Hola amigas y amigos, bienvenidos a nos traigo otro ritual con el bendito arcángel Rafael que nos ayuda a sanar tanto nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, es decir también nos cura de la mente, de las emociones y también cura todas nuestras situaciones y este me encantó, te vas a sentar cómodamente por favor en un sillón, vas a relajarte, te vas a imaginar adentro de tu huevo áurico de color dorado pero con unos pequeños reflejos verdes, acuérdate que el arcángel Rafael maneja el verde, enfrente tuyo vas a tener la veladora verde y la imagen del arcángel Rafael y le vas a pedir con todo amor y con toda humildad que te sane, que te cure, ya sea a ti o a la persona a la que le quieres enviar esta ráfaga de luz, incluso si a ti te nace puedes hacer esta práctica pidiéndole al arcángel Rafael que le lleve sanidad, salud a todas las personas que estén no sé en X reclusorio y lo visualizas o en X hospital y lo visualizas, o sea incluso lo puedes hacer a nivel global para muchas muchas personas ya sea visualizando o ese hospital, esa institución mental, ese reclusorio o ese edificio de departamentos de lo que sea y que todas las personas que estén ahí en ese lugar sean bendecidas, claro de igual manera puedes visualizar que todas las personas no sé de México o incluso del planeta entero lo que a ti te nazca o como tú quieras, acuérdate que siempre que das luz, que mandas luz, que mandas amor y que mandas oraciones, eso es lo mismo que tú vas a recibir amor, luz y bendiciones. Y esta oración para el arcángel Rafael me encantó, me encantó, me encantó, la voy a leer para no equivocarme al decirla, pero está hermosa y está chiquita, dice así Amado arcángel Rafael, médico de Dios, ¿tú que fuiste enviado por Dios a curar los males de la humanidad? Te imploro para que cures mis dolencias, cúbreme con tu amorosa luz y presencia, con el poderoso manto de luz y de salud perfecta, mi cuerpo fue creado perfecto, devuélveme la perfecta actitud, devuélveme la perfecta actividad de cada órgano, de cada célula de mi cuerpo, de mi mente y de mi corazón. Gracias amado arcángel Rafael por curarme, amén, amén, amén. Mi vida, pide con fe, pide con amor, pide con esperanzas y verás que entonces todo lo que tú pidas será concedido. Insisto, tanto para ti como para todos los que tú amas. Bueno, si estos videos de los ángeles te están gustando, por favor no olvides dar un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabezotérica, les mando un enorme beso. Linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.